Bienvenidos una vez más, este es nuestro vigésimo y último video en esta serie. Como todos saben, todo lo bueno se termina. Aquí tenemos el ejemplo de hoy, es en el euro dólar. Ya nuestro gráfico está en una temporalidad de 5 minutos. Ya saben el ejercicio, pausen el video, denle un vistazo a este ejemplo para ver qué ven. Bien, aquí está el máximo del día previo, lo mostraré después de revisar esto. Entre las 8.30 am y las 11 hora de New York, todos los días, hora de New York. Tenemos un impulso aquí, vamos por encima del máximo del día previo. El precio retrocede hacia el nivel del 70.5, pero para este modelo y para el canal de YouTube tenemos una entrada hipotética en el 1.1250. La entrada para esta posición habría sufrido un drawdown de 8 pips. Tendrían un stop loss de 30 pips. En el all high tienen más de 47. A la media de viación estándar tienen 86 pips. Y finalmente en una de viación estándar tienen 124 pips. Un día bastante bueno y en realidad bastante fácil. Esto no sucede todos los días de la semana, pero cuando sucede es bastante entretenido tomarlo. Hoy participamos en una observación para la libra esterlina versus el dólar americano. Eso me lo reservaré para mi grupo privado, pero este es un ejemplo perfecto como para cerrar la serie. El máximo del día previo pueden verlo aquí. Lo extendimos en el tiempo. Y nuevamente, como mencioné antes en esta serie, verán ejemplos de este setup que se formarán una vez que se toma el máximo del día previo o el mínimo del día previo. No piensen que ese es el fin del movimiento. Muchas veces ese es el escenario perfecto en realidad. Eso les demuestra que quiere subir, retrocede y esto mete en problemas a muchos traders retail. Ellos creen que el mercado está reversando o algo así. Que se está formando un máximo. Recuerdo en los noventas cuando yo comencé. Yo creía que todos tomaban los máximos, los mínimos y yo me di cuenta de que en lo personal no era capaz de hacerlo. Al aprender cómo se mueven estos mercados, inicialmente con los commodities, ese es un mercado que no difiere del mercado de Forex en muchas cosas. Pero el mercado de Forex tiene detalles muy sutiles que le son muy específicos. El mercado de bonos también tiene detalles que le son muy específicos. Y estoy seguro de que si operase criptos, lo cual no hago, podría probablemente darles una lista de cosas acerca de ese tipo de activos, que serían muy específicas para ellos. Cuando revisamos estos ejemplos, les aconsejo que los revisen varias veces. Los hice tan cortos como pude a propósito, al punto. Esto les da básicamente lo que sería un mes entero o 20 días de operativa. Tomando ejemplos de mercados en los que pueden ustedes encontrar la optimal trade entry. Lo que sucederá es que ustedes asumirán, especialmente si son nuevos y están observando esta serie, que este patrón debe deformarse todos los días en el mismo mercado. Y eso no es cierto. Este patrón sucede todos los días, pero no todos los días en el mercado que estén siguiendo. Esto se generará de forma exclusiva un impulso sencillo por encima del máximo del día previo o por debajo del mínimo del día previo. Tienen que adecuarse a esa parte y crear una lista de seguimiento. Eso pueden aprender a hacerlo en los videos gratuitos de mi canal de YouTube y otras series. Espero hayan encontrado esto útil. Les deseo a todos buena suerte y buen trading. Gracias.